¡Aplausos! 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 No hay robo O dos haces No es solo un bañazo Decidas que vos Vas a dar a unidad Se vas Yo te busco De fiestas y no tientas Todo contrario, tesoro de la belleza Cualquier lugar contigo es paraíso No te guardo, no fortaleza De fiestas y no tientas Por favor, tesoro de la belleza Pelos corazones a todo o reto E este raseiro, tesoro de la belleza Quanto fazemos, mas somos Que bonito, gracias para la cara a Jalisco Se han ganado esta noche Un perico, un gallo y una chiva